Hola, buenos días. Les hablo el abogado Ernesto, del abogado Ernesto Law Group. Somos localizado en 518 North Shelton Road, en el lado oeste de la ciudad de Hermón. Nos podemos llamar al 719-822-2863. He querido hablar hoy día para comunicar con nuestra comunidad sobre uno de nuestros buenos ganancias que hemos tenido en la oficina. En las últimas semanas hemos ganado uno caso de asilo. Y hablando de casos de asilo, es bien importante para entender que la mayoría de aplicaciones de Centro y Sudamérica por asilo se pierdan en este país. Y bajo la administración del presidente Trump, han tenido en los últimos 40 años, el primero año con los máximos números de casos de asilo que se han negado. Y en particular, en que estás escapando abusos de grupos que el gobierno no se pueden controlar, en que estás escapando extorsiones de organizaciones criminales. Es casi imposible para ganar el asilo. Pero sí, en estas últimas semanas, hemos tenido un buen éxito con nuestro cliente y hemos ganado dando una oportunidad para que se permanezcan y para traer al resto de su familia, de su país. Este cliente, Eren de El Salvador, la tema que yo he querido hablar de este caso de asilo y ganando este caso de asilo en nuestra oficina, Eren, que no todas las oficinas son iguales. Hay una enorme diferencia en el tipo de representación que puedes conseguir en Colorado. Por nuestros casos de asilo esos días, nosotros somos ofreciendo nuestro alto nivel de representación por un costo empezando por $6,000. Siempre financiamos y hacemos planes de pagos. El costo es poco extra en que tienes extra miembros de su familia y necesitan otras adquisiciones. Este costo por servicios de representación en mi oficina es mucho menos que se van a cobrar en otras oficinas que hacen representación de inmigración. Y la cosa es, ellos no son mejor por nada. Yo he visto muchos de los casos de ellos que se han perdido cobrando a sus clientes más de $20,000. Cobrando $22,000, $24,000, $26,000 y todos sus clientes perdiendo. Nosotros tenemos un muy buenísimo equipo aquí en la oficina. Yo soy muy orgulloso del equipo que yo tengo todos juntos trabajando en nuestros casos. Ahorita en la oficina tenemos seis abogados que somos trabajando juntos. Yo soy bien orgullo de trabajar con el abogado Robert Shikiar. El abogado Shikiar ha estado enseñando a los abogados en la escuela de abogados cómo hacer casos de asilo. Y en este particular caso, que recién nos hemos ganado el otro día, eso ni era el abogado Shikiar representando. Eso era el otro de nuestros dedicadores en la oficina, era el abogado Brian Clark. Y todo nuestro equipo trabajamos juntos en estos casos. Todo nuestro equipo trabajamos juntos en estos casos para tener un mejor éxito por nuestros clientes. Y hemos encontrado una manera de litigar estos casos que lleves mucha eficiencia y lleves un mejor resulto por nuestros clientes. Infortunadamente, estas otras oficinas que están cobrando más de 20 mil por estos tipos de representación, ellos no son dando tanto importancia del resultado por el cliente. Ellos están dando más importancia en las horas que se pueden hacer y están haciendo más litigación para cobrar más horas y no se importan en el fin del día en que se ganen o no. Nosotros somos concentrados en ganando nuestros casos, haciendo lo máximo fuerza que nos podemos, lo máximo lucha que podemos para ganar por nuestros clientes. Y cuando hacemos en esta manera, algunas veces, con suerte de Dios, tenemos un buen éxito. Pero como nuestra comunidad, sabes, no todos los abogados son igual. En que usted conoces a alguien que necesites ayuda defendiendo su caso en inmigración, no se van a encontrar mejor oficina de la oficina del abogado o de esto.